¡Suscríbete al canal! Espero poder sacarme una buena partida porque si es que hagan la partida se los contaré. A ver, vamos a caer en el del medio. A ver, tenemos la pistola. Y escucho a alguien que está arriba. ¡Suscríbete al canal! Vale, empezamos bien Relativamente empezamos bien Vamos a tomar esto Está recargado, está recargado, está todo recargado Aquí munición De escopetita Vamos a tomar esto ya que Que fui a tenerlo yo, que no lo tenga nadie Vamos a recoger la madrita Y no sé si subirme arriba porque no sé si hay arma arriba Que seguramente haya Así que lo vamos a hacer Pero antes Me gustaría asegurarme el sitio Uy, vale Voy a ver si estoy rompiendo acá A ver, aquí hay más Qué bien ¿Por qué tienen que poder poner esta madera arriba? Me voy a absorber, ¿viste? Sabía que había Podría haber algo importante Y más vendas No No seré tonto, no voy a poner un plazo Ah, sí, viste, sí, soy tonto Es que soy tonto Ya lo sabía Ya lo sabía Bueno Tendría que... Ah, ya, bueno Pongo a mostrar a la glicera Y cómo sería Sería así, ¿cierto? No Sería como ahí 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 Vale Es que de hecho quería ver si había algo más por acá Eh, no había visto nada Pero quería asegurarme Me dejemos por aquí Vale Vamos a tener un poquito de esto De esto Eh Uff Me dio un escalofrío No veo a nadie Espera, me molesta la cara Arriba no veo que brilla un cofre O algo importante Podría ir ahí Y vamos a ir para allá Munición de rifle Tengo que conseguir más cosas Estoy muy pobre Vamos a tomar esto Y se escucha un cofre que arrega Bien Me di el pedazo de vuelta No sabía dónde está Vamos a tomar esta munición Mmm Mmm De gracia de mierda Me tenía que disparar justo Dame eso Dame eso No Dame eso Dame eso Y lo vamos a curar No sé De gracia de mierda Va a ser no está bueno Vamos a ir encima Aquí vino Tenía un escudo De ella sí lo había visto Así lo voy a ver también Ya que no tengo mi escudo No sé No 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 Tú te vayas a venir conmigo 62 metros, pensé que era menos Uy, ya tengo que correr escaleta Alguien me acaba de disparar aquí Ahí está, te vi Toma, por desgraciado El que empieza la pelea casi siempre muere A veces Ahora te looteo, te looteo Hoy no tenéis nada Toma, ahí va Yo voy corriendo hacia la tormenta A ver, no me voy Ya, culeo, corre ahora Supo lo que tenía que hacer Si, hubiera guiado otro buen allá también Y veo un culeo allá Visto la mierda, me ha servido caleta Voy a hacer daño Un poquito, pero es daño ¿Qué es eso? No No, 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 no ¡Gracias! 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 Está bien, hace zona de guerra aquí No, pero si tengo que seleccionar la escalera, mierda No ¡Gracias! 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 En este momento es cuando supe lo que tenía que hacer era tan alta su torre que solo pensé que todo lo que sube tiene que bajar ¡Está bien! Como si ahora no me haya quedado una caída ¡ 일반 de agua! ¡Talemos la caída! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale bien vale nueve bueno bueno chicos si les ha gustado el vídeo de hoy por favor me agradecería un montonazo si le apoyan con un buen like me gustaría bastante si lo pueden apoyar si quieren que siga subiendo este tipo de juego ustedes se lo avisen díganlo en los comentarios pero me gustaría y me apoyaría mucho si le dieran mucho like porque así sé que les gusta sé que lo puedo seguir subiendo y cosas varias así que un like se agradecería un montonazo suscríbanse si no lo están activa la campanita por favor y eso sería hasta la otra chao chao y ese es el final del vídeo chicos y chicas no olvides suscribirte en si es totalmente gratis dejar tu like si te ha gustado el vídeo tampoco olvides dejar tu comentario aquí en la caja también puedes seguirnos en nuestro facebook link en la descripción si quieres seguir disfrutando entonces ve nuestro último vídeo dando clic aquí quieres ver nuestras narraciones haz clic aquí sin más que decir hasta el próximo vídeo chao chao y